¿Y tú sabes quién es? ¿Quién más? J.J.K. Déjame volver, te lo pido por favor, que no puedo más vivir Yo sin ti mi amor, por siempre te amaré, necesito tu calor Without you I can't live, so I need you here with me Y anoche desperté, pensando en ti mujer, mil cosas imaginé Y de miedo me llené, al pensar que el otro hombre estará besándote Eres mi luna, eres mi cielo, eres mi reina, mi princesa Eres mi estrella, tú eres lo que más quiero Te necesito, aquí a mi lado, y que regreses, hacia mis brazos Te lo pido, porque sin ti yo me muero Con sentimiento y amor J.J.K. Arroz Déjame volver, te lo pido por favor, que no puedo más vivir Yo sin ti mi amor, por siempre te amaré, necesito tu calor Without you I can't live, so I need you here with me Y anoche desperté, pensando en ti mujer, mil cosas imaginé Y de miedo me llené, al pensar que el otro hombre estará besándote Eres mi luna, eres mi cielo, eres mi reina, mi princesa Eres mi estrella, tú eres lo que más quiero Te necesito, aquí a mi lado, y que regreses, hacia mis brazos Te lo pido, porque sin ti yo me muero Al ritmo de tu corazón, de New York para el mundo La princesa, K.I.D.N. Ramos Eres mi luna, eres mi cielo, eres mi reina, mi princesa Eres mi estrella, tú eres lo que más quiero Te necesito, aquí a mi lado, y que regreses, hacia mis brazos Te lo pido, porque sin ti yo me muero Te lo pido, porque sin ti yo me muero Eres mi luna, eres mi cielo, eres mi reina, mi princesa Eres mi estrella, tú eres lo que más quiero Te necesito, aquí a mi lado, y que regreses, hacia mis brazos Te lo pido, porque sin ti yo me muero Al ritmo de tu corazón J, 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 J J, 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 J. J, J, J... Gracias por ver el video.